Muy especiales de nuestros televidentes dedicados a las mamás, esto es un saludo a mi gente. Y también queremos decirle gracias a ustedes por haber iniciado esta semana con... Nos vemos mañana a las 5 y las 10. Este 10 de mayo quiero felicitar a mi mamá, que es la mejor mamá del mundo. También quiero felicitar a cada mamá de aquí de Colorado. Les mando un beso. Bye. Un saludo para mi mamá Josefina García y todas las madres que en este día les estamos felicitando en su día. Gracias, que pasen un feliz día. Bueno, quiero felicitar a mi mamá que está en Guerrero, a mi hermana Anel y a mi cuñada también que está en Guerrero, a todas mis hermanas aquí en Colorado, a mi hermana Élida, mi hermana Eda, Marta y a mi cuñada Esmeralda. Muchas felicidades por ser el Día de las Madres. Quiero mandar una felicitación a todas las mamás del mundo, especialmente a mi mamá que está en México, a mi hermana y a mis cuñadas. Feliz Día de las Mamás. Una producción de Entravisión.